Hola amigos de Rey Radar, bueno, se acuerdan que hace ya bastante tiempo, unos años, yo hablaba y sobre todo en una videoconferencia citaba la ventaja competitiva de la EÑE, para los que no saben de que estoy hablando, la ventaja competitiva de la EÑE, yo decía, haciendo una jocosa comparación de cuando venían los tableros de computadora sin la EÑE, porque estaba todo preparado para el inglés, y yo decía, en esos momentos los hispanohablantes tenemos una ventaja competitiva que aprovechar, que es el mercado, el cárcel del mercado hispanohablante, que abarca no solamente grandes porciones de Latinoamérica, sino hoy hasta Obama, en Estados Unidos, está balbuceando, hola amigos, votenme en castellano, porque realmente la penetración de hispanohablantes en Estados Unidos es sumamente importante. Y en este caso voy a aprovechar, no tenía pensado hacerlo, pero voy a, en lo que se refiere a gestión de contactos, voy a aprovechar que cuando abro el outlook me llega el avisito de que se anota como seguidor en Twitter de Calafate, el alcalde de Jung, me estoy refiriendo a José Antonio Rodríguez Sala. Como es la mecánica operativa que yo hago siempre, por supuesto, antes de seguirlo, hago una pequeña investigación del perfil, de qué se trata. Y me llamó lo que, con Andalucía nosotros tenemos históricamente la red radar, una muy buena relación porque es una zona que está muy identificada en España, sino la más con los procesos y proyectos de desarrollo dentro de la economía social, es decir, las alianzas, el asociativismo, los consorcios, las cooperativas. Y los pequeños y medianos emprendimientos, de hecho, ellos también han hecho convenios de la cooperación internacional, igual que nosotros con el norte de Italia, en algunas cuestiones. Y hoy por hoy, crisis de por medio, que parece que todo empañara el escenario global de oportunidades, es totalmente al revés, por lo menos para lo que estamos en red radar. Lo vemos como un desafío para nuevas oportunidades, sobre todo para los pequeños y medianos. Y en este caso, el alcalde de Jung, hemos podido ver que tiene una clara vocación del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, porque nos mandamos, y es lo que le estamos mostrando en el video, tienen su propia página, muestran sus negocios, sus pequeños negocios. Y yo me sentí tocado, o identificado, o con una afinidad rápidamente por el uso que le está dando al Twitter, la forma de transparentar y comunicarse, de mostrar su pueblo, su gente, sus proyectos al mundo. Y cuántas oportunidades de intercambio podemos llegar a, y ahí es donde ya se me dispara la mente de esta fábrica de ideas, que es la red radar. Y digo, cuántos convenios se pueden llegar a establecer con un lugar como la alcaldía de Jung, el ayuntamiento de Jung en Granada. El pueblito se ve, abuelo, ustedes lo van a poder ver junto conmigo, abuelo de Google, pero fíjense, el entorno cercano que tiene es impresionante, es decir, que cualquier convenio, de los que podemos tener nosotros aprovechando la contraestación, van a ver cuando yo aleje el satélite, para que ustedes tengan una noción de la distancia que hay entre Andalucía y Chubut, una estrellita, esa estrellita está en Santa Cruz y es el campo de mi familia, que ese solo campo tiene 20.000 hectáreas, para que tengan una idea de las dimensiones que estamos comparativamente haciendo. Y uno de los proyectos que me traían el otro día para hacer, era, por ejemplo, el proyecto de una miel de colmenares para 10, 15 emprendimientos en esas 20.000 hectáreas de mieles certificadas, con certificación de origen, que sería muy posible porque estaría justamente en una zona privilegiada, donde podríamos realmente darle calidad y certificación orgánica, lo cual sería una ventaja competitiva. Por otro lado está el tema de la contraestación, nosotros acá en el Valle de Trelew tenemos la cereza y todo el valor agregado de la cereza y lo que hay que hacer, y en mi opinión, y ya lo voy a dejar picando porque le voy a mandar este videíto a José Antonio, es como desde un barrio, el barrio que les estoy mostrando, el barrio General San Martín, donde 400, 500 familias que somos, porque estamos integrados a 140.000 habitantes, más toda la zona de Chacras, más la comarca, que uno entonces agrega unos 350.000, donde la pesca, los productos de valles, todos están en posibilidades de cooperación, de convenios, de convenios dentro del marco y las prácticas de comercio justo. Tal vez este sea el fin de este pequeño videíto, y junto con ello, de cómo gestionando los contactos, uno enriquece y agrega valor a cada hecho, que podría ser muy simple, que se te agregue un contacto. En este caso, hemos podido ver a alguien que tiene la vocación de hacer cosas, alguien que transparenta la situación, y yo creo que eso ya nos deja una puerta abierta, más teniendo conocimiento y siendo amigos de la gente del Centro Andaluz, que a su vez tiene la presidencia de la Asociación Española de Socorros Mutu, acá en la localidad, en la ciudad. Les dejo las ideas, abran los posteos, abran la cabeza, y ayúdennos a entretejer un nuevo vínculo con reales posibilidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.